Aunque los consejos directivos de las instituciones educativas fueron facultados para tomar una decisión al respecto, la Secretaría de Educación Municipal de Cartago recomendó que las ceremonias de clausura y grados del año electivo se hagan de manera virtual, como medida de prevención por el alto número de casos positivos de COVID-19 que hay en la ciudad. La Secretaría de Educación impartió instrucciones en la última reunión de rectores para que las ceremonias de clausura se realicen todas desde la virtualidad. Sin embargo, en el caso de las estudiantes o los estudiantes de 11, se hace la sugerencia para que los consejos directivos aprueben que las estudiantes y los estudiantes puedan ir a despedirse de lo que ha sido su institución educativa, a un proceso donde muchos han pasado su niñez, su adolescencia y han iniciado ya una etapa de preparación a la vida adulta para que puedan pasar y se tenga allí quizá un escenario decorado, que los estudiantes se puedan colocar su toga y pasar uno a uno o en grupos de máximo 10 estudiantes a recibir su diploma que acredita la finalización de esta etapa con dos o tres personas de la institución educativa donde siempre hará presencia el rector y pues ellos siempre quieren tener ese recuerdo fotográfico. Entonces serán los consejos directivos los que decidan si los grados se hacen de manera virtual o presencial siempre y cuando se hagan acatando todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que en todo consejo directivo hay un representante de los estudiantes, un representante de los padres de familia, un representante del sector productivo, representante de los egresados, un representante de los docentes y el rector quien preside el consejo directivo. Son estas personas las encargadas de tomar esa decisión. La funcionaria señaló que de acuerdo con la situación actual de la pandemia, lo mejor es que se hagan de manera virtual. Pueden tener una reunión vía plataforma digital, pues sería magnífico tomar la opinión de los estudiantes siempre y cuando en la decisión que se tome no se llegue a la determinación de reunir y aglomerar personas. Siempre estos actos de clausura deben garantizar el distanciamiento físico, la toma de temperatura, el uso de tapabocas y ojalá tener estos protocolos aprobados por la Secretaría de Salud o como mínimo tener un visto bueno del epidemiólogo o de personal médico que determine si las instalaciones físicas donde se va a realizar la toma de la fotografía y el número de estudiantes que van a atender, pues tienen garantizadas sus condiciones de salud. Termino afirmando que a pesar de la emergencia sanitaria, este año se ha logrado mejorar algunos indicadores en la ciudad. Hasta ahora en lo proyectado en cifras vamos a disminuir ostensiblemente la tasa de exerción y la tasa de reprobación. Estas cifras son muy importantes también para el Ministerio de Educación, para la ciudad, porque lo que queremos es que nuestros niños puedan tener unos tránsitos armónicos y que tengan continuidad en su proceso educativo y Cartago lo está logrando.